Esta noche vengamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo To the night we dance, I'll leave my life in your hands We take the floor, nothing is forbidden anymore Don't let the world go outside, don't let a moment go by Nothing can stop us tonight Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, we'll leave this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Te quiero Tonight I'm yours We can make it happen, I'm so sure Now I'm letting go There is something I think you should know I won't believe in your sight, we're gonna dance through the night I wanna reach for the stars Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, we'll leave this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Te quiero Bailamos, mi amor Quédate conmigo Esta noche Bailamos Bailamos And the rhythm take you over Bailamos Te quiero Amor mío Bailamos We'll live this life forever Bailamos Te quiero Amor mío Bailamos Y como te quiero And the rhythm take you over Bailamos Y como te quiero Y como te quiero Bailamos Y como te quiero Y como te quiero Y como te quiero Y como te quiero Y como te quiero